Diosos, aquí seguimos trabajando esas zonas escuadritas que va a llevar mi cargadora. Y miren acá mis plantas, qué lindas, qué lindas, qué lindas. Ahí están. Continuamos aquí pegando las ménsulas ya. Sí, aquí está una ménsula que va a cargar esa rejilla. Así es, bueno, continuamos con esto y esperamos que va a quedar preciosa para nuestras especies. Estamos ya terminando, mis amados, miren, quedó mi área para los cuchillos, para los electrodomésticos, sí, para mis cucharas y bueno, allá en el rinconcito para las especies. Así que bueno, mis amados, con esto me despido para terminar. Que Dios me lo guarde.